Oficial fuera de servicio de Baja Ladrón que creó un falso anuncio en Craiglix Un oficial de policía de Nueva York fuera de servicio mató a uno de los dos hombres que lo robaron durante una estafa orquestada en el Craiglix. El oficial se reunió con los dos hombres alrededor de las 10.30 de la noche después de responder a un anuncio de venta de un BMW blanco. Los hombres comenzaron las negociaciones con el oficial, entonces uno de ellos de repente sacó una pistola y le robó su billetera. El oficial sacó su arma y disparó contra los sospechosos varias veces, hiriendo a uno de los hombres que más tarde murió en el hospital. El segundo sospechoso huyó en el BMW y sigue en libertad. La policía encontró un arma de fuego en el lugar. El tiroteo viene casi tres semanas después de que un ladrón de 20 años de edad recibió un disparo cuando intentaba robar a un detective en Brooklyn.